Inversión para la productividad y formalización pesquera. En su visita a Tumbes, el ministro de la producción Sergio González hizo un anuncio importante para el sector pesquero. Su gestión impulsará la construcción del desembarcadero pesquero artesanal La Cruz con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores artesanales de esta región. Hay un sueño de hace mucho tiempo atrás en la región, en Tumbes, la construcción de un nuevo desembarcadero. Este año vamos a convocar ese nuevo desembarcadero, que es el desembarcadero La Cruz. Es una obra de más, un poco más de 50 millones de soles, que lo vamos a convocar en septiembre de este año y va a estar iniciando la ejecución el primer trimestre de 2025. Como parte de su plan de trabajo en esta región, el ministro González se reunió con el gobernador regional Seguismundo Cruces para abordar los proyectos que se impulsarán para modernizar los desembarcaderos en Tumbes. Esta inversión no es solo una infraestructura, sino una apuesta por el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pescadores. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.